Y hablando del éxito, puede llegar a nuestra vida de la forma más simple e inesperada. El acto de amor, por ejemplo, de rescatar a un perrito y crearle ropa para mantenerlo caliente y seguro, se volvió en poco tiempo una forma de negocio para su dueño. Antonio Rubio es diseñador y emprendió su negocio desde el corazón. Veamos su historia de éxito. Antonio Rubio jamás imaginó que una buena acción cambiaría su vida. Le salvé la vida a un perrito que estaba muy abusado y que necesitaba ayuda porque si se lo llevaban al shelter, lo iban a poner a dormir. Y yo no lo iba a aceptar. Lo llevé y me lo llevé por un año, lo cuidé y le empecé a hacer ropita porque él temblaba del miedo y del frío y le gustaba. Y comenzaste quizás con un coat y después te fuiste hasta los disfraces y ahora vemos diseños de alta costura en las mascotas. Bueno, sí. Al principio fue algo muy simplemente para la necesidad del animal que tenía frío, pero cada vez que yo miraba los estilos, a mí me encanta la moda. Yo salía y veía todo lo nuevo que salía, yo me pensaba, quiero hacer eso para los animales también. Anthony fue más allá y se dedicó a imitar íconos de la moda como Melania Trump y hasta Donald Trump, pero su carrera ha ido más lejos. Ha salido en Vogue Italia, en Harper's Bazaar y muchos programas en televisión y me encanta. Y si de alta costura se trata, la Semana de la Moda de Nueva York lo ha invitado durante cinco años consecutivos. Me llegó una invitación para presentar los primeros mascotas en la historia de Fashion Week en Nueva York. Y es que más que estilo, Anthony busca la comodidad para sus clientes. Ya si ve el trabajo que hago, todo es a mano, todo es hecho a la comodidad del animal para que puedan moverse y hacer las necesidades. Pero encima de todo eso es que todo es alta costura, algo distinto. ¿Cómo a través del amor lograste conseguir quizás tu rumbo? Tiene que uno seguir adelante, aunque cualquier persona le diga a uno que eso no puede hacer o que es imposible. Nada es imposible. Con la salud de Dios uno puede hacer lo que uno quiera.